Objetivo estratégico 2 Objetivo estratégico 3 Generar ambientes para la formación de profesionales altamente calificados, con autonomía, capacidad crítica y conciencia social, que interioricen, apropien y generen conocimiento científico, tecnológico, innovador, artístico y humanístico para aportar a la construcción de nuestra nación a través de la armonización de las funciones misionales y la interdisciplinariedad. El profesor Miguel Ángel Hernández es sociólogo y estuvo vinculado como docente con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia por más de 30 años. Sus principales campos de interés giran en torno a las teorías sociológicas de nación y de religión. La formación es una actividad central para la universidad. Todas las posibilidades que la universidad tiene pueden concurrir en ese proceso de la formación. Sobre todo cuando se entiende esa formación como un desarrollo integral de las facultades del individuo. Unas de esas facultades son las que se orientan por el conocimiento y lo conducen hacia su desarrollo como profesional, como investigador, como científico, que tenga capacidad de moverse en un escenario mundial. Por otra parte está la relación con la sociedad, con el compromiso que se obtiene con una universidad y con una sociedad que han puesto todas las condiciones para que alguien se forme acá. Y eso tiene que ver con la formación en la ciudadanía. Y hay una tercera dimensión en la cual se centra el proceso educativo en el desarrollo de las facultades individuales, sobre todo, no solamente la dimensión cognitiva y la moral, sino también la sensorial. Y eso pone a la gente en relación con el mundo del arte, pero repito, con el mundo de la cultura en su conjunto, para que esas tres dimensiones integradas en el proceso formativo permita que la persona se desarrolle con autonomía, con independencia, con conocimiento y con libertad. Una persona así formada puede enfrentar los retos muy grandes que se encontrarán en estos próximos años y que nos llevarán hasta el 2034.